Hace unos meses os traje un switch muy muy potente que tenía 48 puertos de 10G y después tenía 6 puertos QSFP Plus de 40 Gbps, era un switch muy muy potente, os traje la versión de cobre, evidentemente también tenía su homólogo en fibra con todo puertos SFP Plus de fibra, pero que ocurre que era un switch muy muy potente pero que era bastante caro, ¿por qué? porque tenía doble fuente de alimentación, fuente de alimentación redundante, los ventiladores se podían quitar sobre la marcha, es decir, tenía unas prestaciones que para según qué proyecto sí que es verdad, según qué plegor de condiciones con administración o con según qué empresas sí que hacen falta pero muchas veces las empresas, los integradores y los instaladores no necesitan requerimientos tan altos, necesitan un switch muy muy potente con las mismas prestaciones que ese equipo pero que ocurre que no necesitan doble fuente de alimentación redundante, no necesitan que los ventiladores se puedan quitar en caliente y sí que necesitan esa capacidad de puertos, esa capacidad de conmutación, esa capacidad de que evidentemente sea un L3 completo, que sea un full manager de 10G pero con un precio más reducido, el switch que os comentaba antes era también como este de la marca D-Link, era de la serie 36, era un DXS 3610 y este ¿qué es lo que tiene? pues básicamente lo mismo pero aquel switch tenía un coste de 8.000 euros y este no llega a los 2.000 euros, como podéis ver hay una grandísima diferencia de precio y ¿qué tiene este? pues este es el DXS en este caso la versión 3410, DXS 3410 tiene la versión en cobre y en fibra, esta vez os he traído el de fibra, también tiene su homólogo en cobre y ¿qué es lo que tiene? como podéis ver tiene 28 puertos de fibra, este que es el modelo de fibra, aquí lo podéis ver tiene 28 puertos SFP PLUR de fibra, el homólogo evidentemente tiene lo mismo pero en este caso en cobre y después tiene 4 puertos de 25, ¿para qué son estos 4 puertos de 25 gigabit por segundo? muy sencillo, para hacer un stack porque como vamos a ver luego en las características de este equipo algo que es muy importante es que permite hacer un stacking de hasta 9 switches o en el caso de que nosotros necesitemos acceso muy rápido porque tengamos servidores o porque queramos tener app links a otro tipo de equipos a través de puertos de 25G, aquí tenemos 4 puertos de 25G para poder sacar todo el caudal de los puertos de 10G que le llegan de los 28 puertos de 10G. Un caso de uso muy típico de este equipo sería por ejemplo en una universidad, en un colegio, en una empresa ya de cierta infraestructura, de cierta envergadura, de tal manera que este sería el equipo de Core, el equipo vamos a llamar topo de RAC o de Core como lo queréis decir, de tal manera que este equipo va a gestionar todo, a este equipo se le van a conectar a través de los puertos de 10G otros switches que tenga por debajo que serían los de distribución, a esos estarían los de acceso. Y aquí tenemos por ejemplo el caso típico de una empresa ya de cierta envergadura donde tendríamos en la parte de Core, vemos que tenemos un stack con varios 3410, en este caso la versión XI de cobre que a través de un VRRP tenemos conectado en este caso la versión SI, en este caso la versión de fibra a la cual estarían conectados los servidores evidentemente con su conexión internet, con su firewall, de ellos ya vendríamos a la capa de agregación por ejemplo con la serie 3130, aquí tendríamos toda la capa de agregación y debajo colgaría ya la capa de acceso, en este caso por ejemplo con los 1520, con los 1510, podríamos también tener la serie 12, ya dependerá del proyecto y por supuesto debajo ya tendríamos todos los equipos, los puntos de acceso, las cámaras, los ordenadores, ya tendríamos todo. Aquí vemos otra vez lo mismo que tendríamos el acceso internet, en este caso en la capa de Core también tendríamos un stack de 3410 pero por ejemplo aquí tendríamos ya la serie 3610 que es el que os traje hace tiempo que tiene app links de 40 gigabit por segundo y aquí tendríamos conectados los servidores y al igual que antes debajo tendríamos la capa de agregación, la de acceso y todos los equipos. Y para que lo entendéis mucho mejor con un caso práctico, imaginad que aquí tenemos un edificio que podría ser una empresa, una universidad, un colegio, que tenemos varias plantas, en la planta sótano o en la primera planta por ejemplo podríamos tener lo que sería toda parte de Core con los servidores y después en las diferentes plantas tendríamos aulas, oficinas, la distribución que queramos. ¿Cómo sería? Pues como os he comentado hasta ahora, tendríamos por ejemplo aquí en la planta de Core tendríamos por ejemplo un DXS un 3410, por ejemplo aquí he puesto uno de fibra, después tendríamos en cada planta tendríamos por ejemplo un 3130 y después en cada planta tendríamos varios switches por ejemplo uno en cada aula o en cada sala que tengamos dentro de esa planta por ejemplo un 1250 y ya de esos evidentemente colgaría en todos los equipos de tal manera que tendríamos en cada planta varios de estos que sería la capa de acceso que irían a parar a uno de estos que habría en cada planta que sería la de agregación que todos irían a parar en este caso un 3410 y si en la capa de Core necesitaremos más puertos o mayor capacidad que es lo que haríamos, haríamos un stack con varios 3410. Evidentemente que es un full manager, está claro, tiene como vamos a ver luego todas las características de un full manager de capa 3 que además algo muy muy importante es que todo va incluido dentro del switch no tiene licencias todas las funciones que tiene de routing porque es un capa 3 completo no hace falta pagar ninguna licencia como sí que ocurre en otras marcas aunque no tiene una doble fuente de alimentación como el 3610 sí que se le puede poner de serie aquí está de serie viene con una fuente de alimentación pero se le puede colocar una segunda fuente de alimentación y lo que sí que no tiene respecto al 3610 es que como podemos ver los ventiladores no son extraíbles ni por delante ni por detrás bueno estarían por detrás los ventiladores no son extraíbles pero claro el coste es muchísimo muchísimo más reducido de hecho un equipo de estas características que no llega a 2000 euros es un precio muy muy competitivo y algo muy importante de este equipo del xs 3410 y evidentemente no sólo de este equipo sino de todos los equipos de link es el tema del soporte técnico porque muy sencillo evidentemente este equipo por las características que tiene es un equipo de core o como mucho de una distribución para una red muy muy grande son topologías a veces complicadas son topologías complicadas de diseñar y aparte son con topologías que es el día que tenemos un problema es complicado detectar dónde está ese problema porque digo esto muy sencillo porque de link como vamos a ver luego que se va a conectar a alberto y nos va a hacer una especie de demo vamos a simular como que yo fuera una empresa y tuviera un problema de manera gratuita esto es muy importante de manera gratuita tienen un soporte técnico muy muy importante por lo cual tanto si tú tienes un problema ellos se pueden conectar y ayudarte en remoto para ver dónde está el problema y para ayudarte a solucionar el problema que tengas y si eres un instalador si eres un integrador si tú quieres hacer un proyecto también te pueden ayudar a diseñar ese proyecto te pueden echar una mano porque tienen muchísimos conocimientos son gente muy experimentada y evidentemente todo incluido en el precio por lo cual como vemos es un equipo que no llega a 2000 euros que tiene unas características técnicas impresionantes pero es que además las licencias todo lo que puede hacer lo hace de manera por decirlo de alguna manera una vez pagado gratuito porque no tenemos ninguna licencia adicional y aparte el tema del soporte técnico que de verdad hacerme caso os lo digo por experiencia muchas veces el tener alguien al otro lado donde podamos contactar y que nos puedan echar una mano y encima de gente de una cualificación tan alta como puede ser alberto es algo importantísimo en cuanto a las características técnicas ya sabéis que no me gusta mucho abundar en las características técnicas porque es tan fácil como ir a la ficha técnica y verlo vamos a verlo de una manera muy rápida porque el que quiera que se venga a la web de the link y aquí lo tiene todo aquí está este en concreto es el modelo ese y el que es de fibra y como se había comentado es un l3 de 10 gigabit por segundo con 28 puertos sfp plus de 10g 4 puertos de 25 gigabit por segundo apilado físico de 9 unidades y 32 en virtual es un capa 3 con capacidad de routing tiene uspf rip y gmp bueno aquí tenemos todo luego nos dice que tiene control de flujo mejorado y aquí lo tenemos vemos que el modelo x y el que sería de cobre que es lo que tiene 24 puertos de cobre de 10 gigabit por segundo 4 puertos de 10g aquí los podemos ver y luego los otros cuatro puertos de 25 gigabit por segundo el modelo si de fibra tiene los 28 puertos de fibra sfp plus y luego los cuatro de 25 gigabit por segundo sfp 28 tiene una capacidad de conmutación los dos de 760 gigabit por segundo y bueno si queréis más información evidentemente le daríamos aquí y bueno aquí tenemos la interfaz gráfica os lo voy a enseñar muy rápido sólo para que la veáis evidentemente aquí estarían las funciones de sistema aquí tendríamos las de gestión aquí tendríamos todo el tema de la capa 2 aquí lo podemos ver la sube la en el spanning tree aquí tendríamos todo para hacer la agregación de enlaces le voy a dar para abajo la de la capa 3 a rp aquí tendríamos rip o spf aquí las rutas ip bueno tendríamos todos los access list la seguridad la monitorización aquí tendríamos todo el tema de monitorización y bueno aquí tendríamos las herramientas el asistente tiene un modo específico de videovigilancia pero bueno no deja de ser una interfaz gráfica que eso sí es bastante intuitiva es bastante sencilla es un equipo que por procesador por potencia puede descargar mucho al router del trabajo que tiene que hacer el router porque todo lo puede hacer él porque es un capa 3 completa y bueno evidentemente también se puede gestionar a parte de la interfaz gráfica se puede gestionar a través del CLI a través del CLI para la gente que evidentemente está acostumbrada al CLI y que muchas veces este tipo de equipo se suelen gestionar de esa manera y para que veis cómo es el soporte técnico la calidad que tiene se va a conectar alberto a este equipo lo tengo conectado en mi casa en el rack como ya visteis el otro día en un vídeo que estaba dentro de mi rack dentro de mi casa se va a conectar y vamos a simular como que yo tuviera un problema y me ayuda evidentemente esto sería para una empresa para un problema más serio pero vais a ver que el soporte que dan es muy muy bueno evidentemente hay diferentes niveles de soporte en función de la problemática del tipo de equipos de la complejidad de la red hay diferentes niveles de soporte pero cuando estamos hablando ya de problemas un poquito importantes de una configuración compleja y cuando son problemas bastante serios en ese caso tiene gente como alberto que se va a poder conectar a vuestros equipos se va a poder conectar a vuestra red y va a estar investigando hasta que solucione el problema así que venga vamos a ver cómo sería un caso real lo que hago es a través de enides se podría hacer a través de cualquier otro sistema pero bueno a través de enides lo que hacemos es que desde de link en este caso alberto se va a conectar tendríamos que darle ese esa ristra de números aquí está alberto aquí como podéis ver este es un número y bueno le decimos a aceptar hola jose antonio aquí estamos hola buenas qué tal a ver para que me eches una mano yo no tengo ni idea de switches no tengo ni idea de nada tengo la empresa parada tengo muchísimos problemas entonces mira aquí está aquí ya ha accedido al switch aquí lo tienes entonces vamos a configurar un par de cosillas en primer lugar podemos configurar un stacking entonces aunque va a ser una cosa como muy teórica porque no tengo o no tenemos otro switch exactamente igual que este pero vamos a configurar un stacking para que la gente vea cómo es es procede a la configuración explica muy por encima lo que estás haciendo pero muy muy por encima y ya es muy bien pues vamos a por ello vale la primera cosa que te comentaría es en todos los switches que tuvieras para hacer el stacking confirmar en primer lugar que la versión de firmware es la misma vale porque ese es el primer paso para asegurarnos de que el stacking va a funcionar correctamente y si no proceder al upgrade en aquellos en los que estuvieras utilizando una versión anterior la parte del stacking la vamos a tener de la parte de management o gestión si lo tienes en castellano más abajo tenemos la parte de stacking y muy sencillo porque es una solución de physical stacking por defecto lo vamos a tener desactivado como es lógico entonces simplemente clicamos en enable y aplicar y ya nos va a salir un aviso diciendo que para que esto sea efectivo vamos a necesitar reiniciar el dispositivo por eso después de haberlo aplicado vemos que todavía sigue en disable de acuerdo o sea es importante luego forzar el reinicio y luego entre las opciones de configuración nosotros siempre te vamos a aconsejar que la parte de print quede habilitada para que siempre mande la mejor prioridad en nuevos switches o en nuevas unidades que pongas en al stack en el futuro y las opciones son muy sencillas el número que quieres que salga en el display por defecto es el 1 pero puedes utilizar el que el que tú quieras vale del 1 al 9 entonces si queremos mantener el 1 aquí en el new box id pues dejamos el número 1 en la prioridad por defecto va a ser la 32 pero como vamos a querer prioridades diferentes para saber cuál va a ser el elegido como máster podemos aquí poner una prioridad más baja si queremos que esta unidad sea justamente el que tenga ese rol por ejemplo le pongo una prioridad 10 y automáticamente tras aplicar vemos que ya tenemos esa prioridad lo que no tenemos es activado el stacking por lo que hemos explicado que una vez que hagas el reboot del dispositivo entonces lo tendrás activo y ya el último paso será simplemente cablear las unidades con estos últimos cuatro puertos llevan a 25 gb por segundo y que son los que van a funcionar para y se van a quedar reservados para la parte de esta aquí y evidentemente bueno si yo no supiera cómo se hace el conexionado porque lo ideal es hacerlo en anillo bueno también va a depender de si hacemos un stack de 2 de 4 de la cantidad de switches que hagamos pero bueno exactamente igual si tuviera algún problema que no supiera cómo conectarlo tú pues bueno me podrías ayudar y decir pues mira conecta este puerto del switch 1 al switch 2 y tú mismo me podrías guiar de alguna manera para hacer un cableado correcto exactamente sin ningún problema además es muy sencillo pero sí si necesitas cualquier tipo de ayuda al momento incluso te lo puedo pasar por correo electrónico alguna topología sencilla para que veas el dibujo un esquema con una conexión hecha y ya está y evidentemente ir al segundo switch tercer switch cuarto switch y hacer básicamente lo mismo habría que hacer lo mismo lo único que habría que hacer sería cambiar la prioridad el número de unidad cambiarlo también por el número de unidad que queramos y bueno como vemos es muy sencillo hacer un stacking exactamente el tema de la unidad lo podemos dejar en automático si no queremos complicarnos la vida y que los propios switches cuando hagan el stack ya ellos mismos se bueno se pongan el unos ids diferentes pero yo siempre recomiendo el ponerlo nosotros manualmente para saber exactamente qué número es el que va a aparecer en el display y así tenerlo todo más controlado sobre todo si lo tenemos por ejemplo en un rack ordenados por altura y queremos saber que el que más está más arriba por ejemplo sea la unidad 1 eso ya a gusto del consumidor y bueno aquí podemos ver una configuración ya hecha exactamente con estos dos mismos switches de una empresa que configuró la semana pasada alberto y bueno como podemos ver tenemos los dos switches vemos la prioridad vemos que tienen la misma versión de firmware como ha dicho alberto y como podemos ver en este modelo podríamos hacer un stacking de hasta nueve switches evidentemente este tipo de equipos muchísimas veces no se administran a través de la interfaz gráfica sino que se administran a través del CLI o del CLI como lo queréis decir entonces lo mismo vamos a hacer una configuración muy rápida porque esto realmente no se trata de explicar configuraciones entonces a través de putty o a través del programa que queramos accedemos y lo mismo pues no sé pues lo que quieras hacer si quieres crear también una una agregación de enlaces por terminal o crear una vlan no sé lo que tú quieras va a ser una configuración muy tontita muy básica la que vamos a hacer ahora pero bueno evidentemente se puede hacer todo y se puede administrar correcto pues si te parece vamos a hacer pues eso el VLANs y un port channel como hemos hecho antes para ver un poco el cómo se funcionaría entonces una vez que estamos en la interfaz de línea de comandos como siempre tenemos que entrar a la parte de configuración global vale el configure terminal y desde aquí ya podremos por ejemplo crear VLANs vale siempre que no sepamos cuál es el siguiente término pues tiramos del interrogante para ver qué tipo de comandos o de parámetros espera pues por aquí nos dice que mira el numerito que queremos es el que nosotros queremos el 2 al 4 y creamos automáticamente las VLANs 2, 3 y 4 por ejemplo así de así de sencillo habríamos creado las VLANs el tema del port channel que antes hacíamos por ejemplo vamos a crear otro port channel por ejemplo del puerto 20 al 24 por poner exactamente por ejemplo ponemos del puerto 20 al 24 y lo vamos a poner como en el otro era el channel group 1 el port channel 1 pues este va a ser el 2 vale y lo vamos a poner también en modo activo pues de esta forma tan sencilla vale a través de los comandos que lógicamente para muchos que estáis más duchos con la parte del CLI pues seguramente sea lo mejor más rápido si interactuáis normalmente con los dispositivos vía la interfaz de línea de comandos entonces vos si tenéis scripts ya preparados o con txt o lo que sea que a lo mejor de esta forma trabajáis de una forma más más dinámica pues también podéis hacerlo lógicamente a través de una conexión ssh telnet desde el puerto de consola o del puerto de gestión muchas gracias alberto a ti un placer jose antonio que vaya muy bien vale muchas gracias y en definitiva que podemos decir de este equipo del de xs 34 10 pues que es un equipo muy muy potente con una magnífica relación calidad precio que es un equipo muy muy interesante para integradores y para los instaladores recordad que no necesitamos ninguna licencia recordad que os pueden ayudar que tienen un soporte técnico tanto a la hora de hacer el proyecto como si posteriormente tenemos cualquier problema os pueden ayudar que es un equipo de core que evidentemente de este equipo ya colgarán equipos de distribución y de acceso como pueden ser los 15 10 como pueden ser los 12 10 evidentemente también va a depender del proyecto de los requerimientos de cada proyecto pero bueno que es un equipo muy muy a tener en cuenta echar de un ojo a la ficha técnica si hace falta llamarlos ponerlos en contacto con ellos para que os expliquen o si quieres ampliar algo de información pero bueno yo creo que es un equipo que hay que tener muy muy en cuenta yo lo he probado evidentemente no le he podido probar a tope porque no tengo una infraestructura para aquí conectarle todo lo que es capaz de gestionar pero bueno si tienes cualquier duda llamada a la marca escribirles y ellos os darán más información y bueno esto ha sido todo como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye